¿Qué hace el tiempo conmigo? El tiempo siempre le da la razón, always. Eso es así. Héctor, ¿qué tiempo hace que yo presenté aquí unas fotos de una muchacha que se llama Juliet Cabrera? Que es cubana, que estaba en nuestra belleza latina. Pero eso no hace mucho, eso fue estos días atrás. Estos días atrás, la semana pasada. La semana pasada. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, mirenla ahí la muchachita, miren qué bien baila, qué bien se mueve. Sexy, sexy. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, después que yo enseñé las fotos casi pornográficas y comprometedoras de Juliet Cabrera. Óyeme, Héctor, ¡la votaron como borsa! ¿Qué hizo a Juliet Cabrera? Qué oh, chinche, Gomae. ¿Oíste eso, Piñera? La votaron. Piñero. ¡Uy! Héctor, Héctor, la votaron por violar las reglas del concurso. Y de payo. Entonces, de hecho, ella está diciendo de que no, que eso fue injusto, que esto y lo otro hasta lloró. No. Esto es la mamá de ella también. Miren eso, déjame ver esa foto, déjame ver esa foto. Déjame ver, déjame ver, déjame ver, miren eso. No, no, no. Es una buena reina de... Y eso es la que yo no he podido, la que yo no he podido enseñar. Claro que sí. Señores, fotos bien comprometedoras de Juliet Cabrera representando a Cuba en nuestra belleza. Mira eso, Héctor. Mira eso, mira eso, mira allá. No, 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 no. ¡Oye! Una cosa seria, es una cosa que esa muchacha no debe estar haciendo eso. La regla las impone ella, aparente y alegadamente, porque mira lo que está tocando ahí. Eso es así. Oye, Héctor, vamos a ver, vamos a ver el momento cuando Juliet Cabrera es descalificada. Cuando le dice Giselle Blondet, tiene que decirle, negra, lo siento, pero va para afuera. Vamos a verlo, adelante, señores. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ven acá, Juliet. Ok. Tú sabes bien, Juliet, que estas cosas que comentaron tus compañeras de ti, en realidad se están haciendo eco de un fenómeno que ocurrió esta semana. Tanto en los foros de Nuestra Belleza Latina como en diferentes redes sociales, la gente empezó a poner en el Internet fotos tuyas. Y de alguna manera estaban denunciando que esas fotos eran muy subidas de tono, como para una concursante de este programa. Mira, yo no tengo nada de lo que arrepentirme, y creo que el pasado no tiene por qué juzgar mi futuro, ni nadie que me conozca. Aquí lo que pasa es que hay algo diferente. Esta es una situación bien seria, ¿ok? Pero como tú bien sabes, este concurso tiene unas reglas que son oficiales. Así es. Es un documento que todas las muchachas que se presentaron para audicionar firman y lo entregan. Tú lo firmaste, ¿verdad? Sí. Ok, pues en el punto 3 de esas reglas, donde dice los requisitos para participar en el programa, ahí dice que las personas incluidas en cualquiera de las siguientes categorías no van a poder concursar. Así es. Y más abajo, recuerdas bien, aclara, las que públicamente han aparecido involucradas en cualquier actividad ilícita, lasciva, pornográfica u objetable. La producción de este programa, atendiendo a las reglas del concurso, ha tomado una decisión. Se ha determinado que lo ocurrido contigo es de naturaleza objetable. Eso quiere decir que en consecuencia no vas a continuar en el show. Suerte, corazón. Mucha suerte en tus planes futuros y mira, espero que esta sea una lección bien aprendida y que sigas adelante. Ok, mi corazón. Te quiero mucho. Te voy, chinche, comay. Viste eso, viste eso. Wow. Mira, señoras y señores, Héctor, la muchacha dice que sus fotos no eran vulgares. Es que aunque admitió que cometió un error. Sí. Pero, señores, la muchacha esta, Juliet, Héctor, estaba prendida en candela. Señores, vamos a verla al final, después que Giselle Blondet dice que las fotos son objetables, que ella está eliminada. Sí. Héctor, fíjate bien cuando Giselle Blondet le va a hacer tu bendito como una caricia, así como para decirle bendito, Héctor, mira, mira la revasca que le hace y el desaire. Vamos a verlo, vamos, pónmelo en esa parte, vamos a verlo. La parte de la empatía. No vas a continuar en el show. Suerte, corazón. Viren ahora, mira eso. Mucha suerte en tus planes futuros. Viste, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale un poquitito pa' atrás. Ahí mismito en el aire, no te preocupes, que estamos en vivo. Dale pa' atrás, dale pa' atrás. Ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, dale play, dale play. Miren a mano derecha ahí cuando Giselle le va a hacer este caricia así bendito. Mucha suerte en tus planes futuros. Mira eso, mira, mira. Espero que sea una lección más salida. Sí, usted tiene razón. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, la cubana estaba prendida en candela. Esto lo hizo toda la familia de ella. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, como yo les digo, tienen que tener mucho, mucho cuidado con eso. ¿Ok? ¿Ok? ¿Usted sabe lo que dijo Fidel? ¿Usted sabe lo que dijo Fidel? ¿Qué dijo Fidel? La gente dice que en Cuba hay hambre y mira cómo estaba la carne ahí. ¡Ey, oyente, oyente!